¡Chin! Pequeños bebés Una pequeña, dos pequeñas, tres pequeñas bebés Cuatro pequeñas, cinco pequeñas, seis pequeñas bebés Siete pequeñas, ocho pequeñas, nueve pequeñas bebés Diez pequeñas bebés Un pequeño, dos pequeños, tres pequeños bebés Cuatro pequeños, cinco pequeños, seis pequeños bebés Siete pequeños, ocho pequeños, nueve pequeños bebés Diez pequeños bebés Para ver más videos de Kiji Suscríbete al canal O haz clic en el video de la pantalla ahora